Y pasamos al asunto sexto, que es la moción presentada por el Grupo Junteros Socialistas Vascos relativa al cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional para la Rehabilitación de la Sede del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Ayala. Se han presentado dos enmiendas de sustitución por los grupos junteros EAJPNV y Popular. Para la presentación de la moción por el Grupo Junteros Socialistas Vascos, tiene la palabra la señora González. Gracias, señor presidente. En el año 2013 estamos ante un aumento del desempleo, estamos ante un aumento del cierre de empresas, estamos ante una falta de inversión de las instituciones y unas necesidades en diferentes ámbitos de esa inversión. Una de ellas es el edificio que alberga a los bomberos en Ayala. ¿Qué sucede en septiembre del año 2013? Bueno, pues que se permite un mayor endeudamiento, un aumento del déficit y eso permite al gobierno vasco tener más dinero y a las diputaciones forales un endeudamiento con el que se toman ciertas medidas que se denominan urgentes para la reactivación económica a través de distintas inversiones. Es una de ellas de 1.650.000, exactamente la Space de Ayala. Vuelvo a incidir que son urgentes. Bueno, en el 2015 lo urgente parece que no lo era tanto, porque son tres ejercicios presupuestarios. El ejercicio presupuestario del 2013, el del 2014 y en este momento el del 2015. Y todavía no hay absolutamente nada que haga pensar que vamos a tener las obras del Parque de Bomberos de Ayala en funcionamiento. Y quiero decir que esta es una inversión pública comprometida, dotada económicamente y no cumplida. Y por eso, en nuestro primer punto de la moción, lo que decimos es que mostramos nuestro desacuerdo con el retraso que creemos injustificado y con el incumplimiento del acuerdo interinstitucional entre el gobierno vasco y la diputación foral de Álava. Hoy, el Partido Popular, en el primer punto del orden del día del Pleno, también anunciaba que teníamos dos millones para el Parque de la Muza, pero que tampoco se iban a poder cumplir en este año. Y yo le quiero decir al Partido Popular que lo que se necesita para cumplir los acuerdos una vez que hay dinero es voluntad política. Si se quiere, se pueden hacer cosas. Y en este momento, cuando hablamos del Parque de Bomberos de Ayala, lo que sucede es lo siguiente. Que hay dos instituciones, el gobierno vasco y la diputación foral de Álava, que se tiran la pelota constantemente. Pero la realidad es que ni se hace la inversión, ni se genera empleo, se están pagando unos intereses por la deuda, porque esto es deuda y lo estamos pagando, y hay un dinero que no está sirviendo absolutamente para nada, únicamente para pagar intereses. Y aquí llegamos a ese tirarnos la pelota y ese decir y tú más y no se hace por ti. Y entonces tenemos al gobierno vasco que hace el proyecto que la diputación dice que no hay acuerdo, pero que no presenta alternativas. Eso es lo que dice el gobierno vasco. Y lo que dice la diputación es, bueno, más o menos también lo que dice la enmienda del Partido Popular en este caso, es que solo se haga el Parque de Bomberos y no se reforme la comisaría, y que se tenga en cuenta la opinión de los trabajadores y también de la Junta Rectora del Consorcio. Y yo me pregunto, ¿en tres ejercicios presupuestarios no se han podido poner de acuerdo en estos puntos? Cuando ustedes hicieran el acuerdo interinstitucional, ¿qué acordaron? Porque me imagino que antes de firmar un acuerdo interinstitucional tendrían claro si habría que arreglar el edificio completo, si habría que arreglar solo el edificio de bomberos, si el Partido Popular veía imposible cumplir las condiciones que dicen los trabajadores y también la Junta Rectora en ese edificio, me imagino que antes de hacer un acuerdo estas cosas se hablarán, o por lo menos cualquier gobierno que quiera llevar a cabo acuerdos y que tenga la voluntad política de realizarlos, los tendrá que acordar previamente. Bueno, aquí nos encontramos con un acuerdo que hemos visto por su evolución que no era tal, con un dinero que está paralizado desde septiembre del año 2013, eso sí, estamos pagando los intereses, nos cuesta a todos dinero, pero no sirve absolutamente para nada, y menos para tomar medidas urgentes para la reactivación económica y el empleo. Por eso lo que plantea el Grupo Socialista es que se cumpla ese acuerdo. ¿Está la dotación presupuestaria? ¿Están unas necesidades en el edificio? ¿Háganse? ¿Es imposible ponerse de acuerdo entre dos instituciones? Pues parece que sí, y parece que sí porque no existe la voluntad política de querer hacer esta inversión. Así que, si el gobierno foral quiere otro edificio, también que lo diga cuanto antes y que nos diga dónde va a estar. Pero lo que no podemos estar es con una obra paralizada, con un dinero sin ejecutar, siendo yodio una de las principales ayuntamientos con mayores tasas de paro, desgraciadamente, de este territorio histórico. Con lo cual creo que no pedimos nada extraño diciendo que se cumpla el acuerdo interinstitucional, que se pongan todos los medios y que se acuerde entre los dos gobiernos la puesta en marcha de esta inversión. Porque no solo es la inversión y la modificación del edificio, sino que afecta a la seguridad, porque es un servicio de emergencias, y porque con su rehabilitación y con esta inversión institucional también se genera empleo, y empleo en una zona muy necesitada de que las personas que allí residen encuentren un trabajo. Muchas gracias. Gracias, señora González, como grupos enmendantes.